Oh, 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 oh Hoy entré en Nacha y me acordé De los videos que tú me enviabas De la forma en que tú me bellaqueabas Cuando la ropa te quitaba Y no te olvido Ese culo yo le puse mi apellido Voy pa' tu casa sin hacer ruido Que nadie se entere Que hoy yo voy a comerte to'a Él te lo hace a medias, yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna, tú le ganas to'a Por eso, bebé, yo quiero comerte to'a Él te lo hace a medias, yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Yeah, yeah Echamos uno, dos, tres, volvo Viéndote por FaceTime ya no me conformo En una enferma parecía triporno Te veo en cuatro y rápido me transformo Picheale a tu novio Le preguntaron si era mía y dijo obvio Tú mi gatita, yo tu demonio Como yo nadie te comió Llega la noche y a tu nombre siempre me desvelo Cara de nena buena, con cuerpo de modelo Extrañando que me pidas que te jale por pelo Empezamos en la cama y terminamos en el suelo Sabes que yo fui tu primero A tu cama le tengo celo Lo nuestro fue pasajero Pero todavía te quiero Yeah, 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 yeah Pero todavía te quiero Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio pero a mí qué me prefieres Seré tuyo por esta noche Hoy yo quiero comerte Hoy yo quiero comerte Hoy yo quiero comerte Hoy yo quiero comerte La voz favorita, baby Yeah, igual, yeah, igual Yeah, igual, yeah, igual Yeah Wake up By the moon as I sit To look at your glory ¡Suscríbete al canal!